Hola que tal todos como están yo soy Blas1227 Aquí estoy después de un rato de inactividad Porque bueno, X cosas no, tuve que hacer, etc Aquí estamos, vamos a empezar fuerte, vamos a subir videos Ya sé que digo esto cada que me desaparezco un rato y luego vuelvo a regresar, valga la redundancia Pero voy a subir videos seguidos, ahora si no tengo nada que hacer Entonces voy a subir videos diarios, digo perdón no diarios pero lo más seguido que yo pueda Lo más seguido que me permita mi tiempo hacerlo Ok, vamos a empezar Vamos a hacer hoy, lo que pasa, no sé si recuerdan que en el último video que subí Puse unas, iba a sortear tres teléfonos Blue Bueno, estos teléfonos tenían un problema Estos teléfonos tenían un problema de fábrica Que era que cuando prendían, como podían estar bien todo el día A veces a la hora, a la media hora se apagaban Entonces bueno, me mandaron un correo de estos de Blue Y fue un problema, se devolvieron los teléfonos Porque no me gustaría que alguno de ustedes, yo les mando un teléfono y salga defectuoso Ok, queda mal el canal, obviamente queda mal la marca Quedo mal yo, que soy el que les está dando la cara para este video Para los videos, entonces Pues no, no me gustó eso y mejor decidí que se regresaran los teléfonos Pero no se preocupen ¿Por qué? Porque hoy vamos a hacer un nuevo sorteo Y no va a ser cualquier sorteo Nada más vamos a sortear una sola cosa Pero les va a gustar bastante lo que se va a sortear Ok, para no hacer el cuento largo Vamos a sortear el día de hoy un iPhone 6S Plus De 128 GB En color dorado me parece que es No lo tengo ahorita físicamente Pero ahorita van a aparecer unas imágenes aquí Lo vamos a sortear Vamos a hacer este sorteo ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos, su participación se va a registrar Vamos a poner aquí ¿Qué les parece si vamos a hacer un pack de wallpapers? Con unos 3, 4, 5 wallpapers Y van a descargarlos Ustedes en cuanto los descarguen Y dejen su comentario Van a descargarlo y van a dejar su comentario Y en cuanto hayan sido las dos cosas En la página donde lo vamos a poner Tiene un contador Que se va a registrar su email O de la dirección IP Donde están descargando el archivo de los wallpapers Y automáticamente van a quedar Inscritos en el sorteo Ok El sorteo se va a llevar a cabo El 15 de noviembre No recuerdo bien Que día cae el 15 de noviembre Vamos a ver aquí 15 de noviembre Va a caer en martes Vamos a hacer el sorteo el martes Como a las 6, 7 de la noche ¿De acuerdo? Vamos a hacer el sorteo en ese día Y pues les repito Va a ser un iPhone 6 Plus De 128 GB Totalmente nuevo Sellado Y pueden participar de cualquier parte de la república Y de cualquier país Si es de algún país O cualquier parte de la república Ustedes no se preocupen El envío y todo va por mi cuenta ¿Está bien? Entonces vamos a hacer eso El sorteo les repito Se lleva a cabo el 15 de noviembre Y es un teléfono bastante bueno Bueno es uno de mis favoritos El iPhone 6 Más bien el iPhone 6 Plus Porque el 6 normal no me gustó mucho Pero el 6 Plus me gusta bastante Y pues que mejor que a ustedes Regalarles uno en compensación Al sorteo que no se pudo llevar a cabo La última vez Permítanme, déjenme tomarle a mi refresco Entonces vamos a Bueno, eso era todo Se va a llevar a cabo este sorteo Etcétera, etcétera Entonces ya les dije Ustedes van a descargar El link se va a quedar aquí abajo En la descripción del video Ustedes van a descargar El archivo de wallpapers No simplemente va a ser Por descargar Sino son unos wallpapers chingones Unos de graffiti Y otros de anime Que están en 1920x1080 Para cualquier tipo de Cualquier tipo de PC, laptop Lo que quieran, ok Entonces Pues no va a ser una descarga inútil Es una descarga muy ligera Que no les va a llevar Más de 30 segundos a hacerla De acuerdo Ustedes van a hacer Dejen su comentario También Donde diga Yo quiero participar Por el iPhone 6 Y también Van a quedar Automáticamente Inscritos en el concurso Ya se va a seleccionar Un nombre al azar Y se va a hacer La entrega Del premio Del teléfono Obviamente Los gastos Y todo Si es de aquí Del DF Nos podemos ver en persona Para dárselos Bueno De la Ciudad de México Porque ahora ya salieron Con esa mamada De que es la Ciudad de México Que a mi me gustaba Más Distrito Federal Pero bueno Y que otra cosa También durante los videos Porque me lo han dicho mucho Y vamos a estar recomendando Diario Una página porno Diferente Donde ustedes van a poder Ver diferente tipo de videos Para todos los gustos De acuerdo Es más Ahorita ni siquiera he pensado En una página porno Pero ahorita se me ocurrirá Alguna que recomendar En este video ¿Por qué? Porque ya me choca La parte de la edición O sea Si voy a editar los videos Pero luego me choca Estar preparando Que voy a decir Y todo eso Entonces Vamos a hacerlos Un poco más espontáneos Si con edición Pero Pues grabar lo que Esto mismo que estoy grabando Es así como Tal cual va a salir Obviamente se va a editar Los banners Etcétera Etcétera Pero De ahí en fuera Va a ser la edición Tal cual ¿Qué otra cosa? No puedo mostrar las páginas Entonces nada más Vamos a hacer una recomendación De la página Y si acaso Poner el logo Porque ya ves Como está De mamón ahora YouTube Con lo de las Restricciones Etcétera ¿Qué más? Bueno Es eso Obviamente Se han estado Síganse Suscribiendo A mi canal Aquí lo tenemos Vamos Son 13,181 Suscriptores Ahora que lleguemos A los 20,000 Vamos a hacer Un buen sorteo De algo grande No sé Un Playstation Algo así O el nuevo Nintendo Que salga Lo vamos a hacer Vamos a hacer Un sorteo grande Síganme En Facebook También aquí Como pueden ver Le estaba respondiendo Una persona Síganme en Facebook Síganme en Twitter ¿Qué página porno Podemos recomendar Hoy? ¿Qué página porno? Una que haya visto Últimamente Pero no sé Vamos a recomendar Primero unas gratis Porque hay de paga Pero mucha gente No le gusta de paga Pero ¿Cuál página Podemos recomendar Hoy? Vamos a recomendar XHamsters ¿De acuerdo? Por aquí ven En algún sitio De la pantalla Va a aparecer El logo XHamsters Es una página Bastante buena Donde van a poder Encontrar videos De cualquier tipo Y pues eso Fue todo por hoy Espero que les haya gustado Recuerden XHamsters XHamsters No es XHamsters Es XHamsters ¿De acuerdo? .com Ahí van a poder Encontrar videos De lo que quieran Para toda la bola De pervertidos Que me ven No, no es cierto Pero van a poder Encontrar Lo que ustedes quieran De porno ¿De acuerdo? ¿Qué más? También si por favor Te gustó el video Y eres nuevo Suscríbete Por aquí va a aparecer También el botoncito Para suscribirte Y si no Vete a mi canal Y ahí le das En suscribirte Justamente aquí ¿De acuerdo? Para suscribirte ¿Qué otra cosa? Síguenme en Twitter Síguenme en Facebook También dejen Sus comentarios Vamos a hacer algo Si este video Llega Vamos a dejarlo así Para que hacemos Las mamadas Del like Y todo eso Vamos a dejarlo así A quien le guste El video bien Y si bien No, pues ni pedo ¿Qué le voy a hacer? Entonces Eso fue todo por hoy Espero que les haya gustado El video Yo soy Blas1227 Cambio y fuera Yo amo al amo